Este vlog solo es de mí diciendo el frío que hace. ¡Buenos días! ¡Ay, casi muero! ¿Cómo están? Ahorita vamos a ir a a comprarme unos lentes de contacto porque cuando me pongo lentes de suelo no veo nada. Entonces, voy a aprovechar para comprar mis lentes. No sé si voy a ir con el señor donde siempre compro mis lentes o a otra tienda porque el otro día me vino a la tienda donde estaba un poco más. Bueno, no sé si me voy a ir desperteniendo pero pues sí. Creo que voy a ir ahí. Es aquí en mi amba y después traigo mi computador para poder editar. Entonces, después voy a ir a meterme a algún cafecito porque quiero editar por lo menos dos videos el día de hoy. y ya, quiero quiero sentirme mejor. Es que no sé, he tenido muchos dolores de cabeza. He estado pensando demasiado en demasiadas cosas y el estrés se ha apoderado de mi cabeza y pues los dolores de cabeza me están vendiendo. Entonces, ya quiero reponerme esas cosas para poder salir y grabar. también ya quiero no tener que traer chamarra. Es que a veces me da un lujero cargar con la chamarra ya sé que la llevo puesta pero no sé me da un poco de flojera. Bueno, nos vemos ahorita aquí en la tienda. Bye. Ya vine a la tienda. Pueden ver aquí por ejemplo el que quieran así les ponen la foto. Entonces, ahorita van a ver mi descripción y ya para hacer mis lentes. Escojí esos que son como que hacen normal. Tienen lentes, que amo los lentes. Pero creo que no debería comprarme más lentes oscuros. ¿O sí? No, no hay ninguno que ame. Ella es la que me está atendiendo. El día de hoy no hay puestos en la calle lo cual significa que hay mucho menos gente. Me gusta. Me gusta. Oigan. El día de hoy traigo este pantalón que tiene desabierto aquí. ¿Saben? Y hace muchísimo frío no me puse no me puse mallas extras. Le arden las piernas. Creo que hace demasiado frío como... que ni idea de tomar una camioneta que no fue tan padre. Sobre todo con este frío. No sé ni siquiera si me escuchen. Digo, yo no me escucho porque traigo música. Oh my lord. no me escucho. Ay, ese señor es un tierno bebé que llevaba en el canal. Yo también quiero una como esta. No es cierto. No es un bebé tierno. Me encanta. Oigan, una de las partes que más me gusta de salir sola así es que puedo escuchar música para la camina. Me gusta mucho escuchar música para la camina. Así puedo caminar por horas. Ay, que hayan de recargar mi cámara. Oigan, oye es la boda de Dayan. ¿Qué hacer? Me la perdí. Es que no tenía ropa apropiada para boda. Si no me hubiera ido a colar. La verdad es que Jessy y yo sí íbamos planeando ir a colarnos a la boda de Dayan bebé. Pero al final Jessy pues vino antes de lo planeado y pues ni modo que me vaya yo a colarla a la boda solita. Yo iba a ir porque Jessy me dijo pero ni modo que vaya yo solita y como una chingada. Faltan 6 días, 3 horas, 23 minutos y 94 segundos para que empiecen las olimpiadas. Yay. Me pregunto si saldrán fuegos artificiales de esta cosa el día que ya sean. La verdad estaría muy padre. Y estas son las mascotas oficiales de las olimpiadas. Creo que el señor de atrás está blogueando igual que yo. Miren. ¡Chin! Hoy me he sentido muy nostálgica en especial. No sé por qué. Pasé por una calle donde Diana una vez Diana y yo estábamos buscando un Daiso y en realidad no estaba ahí. Y hoy que pasé ya hay un Daiso ahí. Y pensé que le hubiera gustado a ver ese Daiso. También se acuerdan cuando Diana y yo veníamos aquí. Miren, el día de hoy está súper vacío aquí. Es donde está la paleta gigante. Y a pesar de que hoy es domingo y usualmente en los domingos hay mucha gente yo creo que es por el frío y por la marcha pero el día de hoy está desierto aquí. ¿Qué onda? O sea, y son los 5 de la tarde no crean que es súper temprano ni súper tarde. Y a mí me gusta que esté vacío pero qué raro. Vámonos por abajo para disfrutar pues para ver si nos da tantito menos aire. Oigan, acabo de encontrar esta gorra. Dele 1 al 10 que tan mal está que me la lleve. No es cierto, no me la llevaría. Está cañón. Vean cómo está el hielo aquí. Sí, onda. Tiene que tener la canción que se ve. celebrando en la hora de el hielo. Pero sí, onda con la concelación de este hielo. ¿Vale? Para que vean el fluido que hace. Y vamos a seguir en la moneda ahí. ¿Se acuerdan que la vez pasada tiramos en la moneda aquí también? Oh, congelación extrema. Venga, vamos a tirar siempre que tiro una moneda aquí hay un deseo que es muy recurrente y se confió. Vamos a tirar una moneda la primera. Oh, no. Solo saqué una. Es que tengo mi mano congelada. Oh, se pasó. esa cayó en la orilla. ¿Sacaremos una más? ¿Sólo una más? Solo una más la última. Oh. Qué tristeza la vida. Bueno, ya, con razón no hay nadie aquí. Excepto ese señor que está allá arriba ejercitándose. Miren. esta canción es la canción del invierno del 2013. Esto sigue vacío. Miren, ya casi voy a llegar a Tampano y esto sigue súper vacío. Ya extrañaba esto. Ya extrañaba caminar por las calles aquí. Y aparte me gusta que esté vacío porque puedo cantar en el camino. Ah, no es cierto. Este. No, pues porque no vas con prisa y nadie te va empujando ni nada. Entonces, está bien. Oigan, ya son las seis y ya llegué a Tampano. Estoy súper congelada. Las piernas me arden muchísimo. Es que ¿saben qué? El problema es que oh my god no pone el hace mucho aire. Entonces, pues eso hace que se sienta más un frío y cuando me detengo las piernas arden horrible. Entonces, ahorita voy a dar una vueltecita aquí en Tampano. Bueno, voy a esperar a que oscurezca un poquito más porque me gusta más de noche y a ver qué vamos a hacer. No sé, ya tengo agua. Desayuné como a las 10 y ya se me está acabando la batería. está perfecto. Bye. Estoy en Don't the moon y vine a nuestro cine favorito y voy a ver Coco. Es la primera vez en 32 años que voy a ir al cine solo, así es que desean mi suerte. Ay, esto me va a salvar. Ay, esto es mi sala. Me tocó súper adelante porque ya era un poco tarde para comprarlo. Está bien, me da gusto que tanta gente la venga a ver. Pues nada, vi Coco y esta vez sí me tocó ver el corto de de Hola, de la película de de Elsa y eso. es que ustedes no saben pero yo no había visto la película esa de de Frozen y Diana en los últimos meses me obligó a verla porque decía que era una película muy bonita y de hermanas y me obligó a verla. Entonces hay que pasarme en corto. Ay, me voy a meter aquí que está caliente. O tal vez no, pero no me voy a alejar. Hoy que vi el corto lloré muchísimo así. Yo creo que era la única en el cine llorando así y me dio mucha pena pero o sea, a mí todavía estaba sin tanto con canadien pero igual. y luego empezó poco y pues me acordé como Diana y yo veníamos a este cine y como comíamos ahí entonces toda la película me la pasé llorando también o sea, la primera vez que la vi sí lloré pero poquito pero esta vez lloré toda la película toda la película no lo puedo creer me duele en la cabeza porque cuando lloré mucho también en la cabeza y pues ya ahorita ya estamos listos aquí de noche pero hace mucho tiempo y ya estoy como agotada entonces yo creo que otro día vendría a darme la vuelta y ahorita ya no voy a ir al hostal ya son las 10 de la noche entonces ya me voy me despido te des gracias por acompañarme el día de hoy hacer este viaje mucho más fácil para mí les agradezco un montón y nos vemos en el siguiente video chao chao chao